Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La cultura, el entretenimiento y los espectáculos. Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Buenos días Jaime y auditorio, y bueno, estamos nuevamente en esta sección de espectáculos, platicando el día de hoy con Monserrat Marañón, y bueno, en esta puesta en escena del Teatro Milán y Las Noches con Monina Mistral, y bueno Monserrat, bienvenida, y cuéntanos un poquito de qué se trata estas noches. Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto de estar aquí conversando con ustedes, y les cuento que Las Noches con Monina Mistral es un espectáculo de cabaret, es un espectáculo de entrevistas. Entonces, es como si ustedes vieran Mala Noche No en el teatro, pues es más o menos lo mismo. Monina Mistral es un personaje icónico de los ochentas, ella jura que fue competencia de Vero Castro, y entonces como es un personaje que está atrapado en esa década, de pronto se le va la onda, no entiende muy bien el contexto de ahorita, hay muchos cantantes y muchas personalidades que no conoce, y entonces, bueno, pues resulta que las entrevistas realmente son muy imprudentes, son irreverentes, son muy simpáticas, y como buen espectáculo de cabaret, pues también tiene música en vivo. Entonces, nuestros invitados o las invitadas cantan, hacen el show, es un espectáculo muy completo y muy divertido. Hay una dinámica muy especial y resulta que cada fin de semana cambian los invitados. Exacto, sí, por eso es un show diferente cada vez. Es un show que cada función, pues te va a sorprender, porque por supuesto que hacemos también un cierto homenaje a nuestro invitado, investigamos muy bien y estudiamos muy bien toda su carrera, toda su trayectoria para poder, con base en su trayectoria, hacer las preguntas, que son unas preguntas muy chistosas, que tienen mucho sentido del humor. Les vamos a adelantar que el viernes 24 de abril ya tenemos a Lisette. Sí, ese show estuvo increíble. Bueno, cabe mencionar que los videos que vamos ahora a transmitir forman parte de la segunda temporada del show de Monina Mistral. Esta temporada se hizo el año pasado, no vayan a creer que ahorita hay alguien en el teatro, no todos estamos guardados. Esa función fue delirante. Y Lisette, tienen que ver el show que hizo Lisette, porque fue muy simpática. Y también estuvo Eric Morales, quienes vamos a estar transmitiendo los próximos tres viernes a las 8 de la noche. Lo que tienen que hacer es meterse al Instagram y en la cuenta de Nocturno Teatro o Teatro Milán, guión bajo por Olucerona. Ahí va a aparecer el link que les va a dar acceso al show. Es absolutamente gratis y es por tiempo limitado. Lo queremos hacer así porque también ir al teatro es un ritual. Entonces uno paga un boleto, se sienta, se abre el telón, ve el show y se cierra el telón. Y es un poco lo mismo lo que va a ocurrir ahora. Muchas gracias, Jaime. Auditorio, tenemos una cita el próximo viernes. Y pues esto es todo en los espectáculos. Jaime, muchas gracias, Monserrat. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y esto es todo. Continuamos, Jaime. Gracias Pris, qué gusto verte. Y verte también a mi queridísima y siempre admirada Priscila Gil. Gracias, Cintia Dávalos.